Acto 2 capítulo 2, casa de arena. Vamos, los Locus deben tener más de esas marcasas. Ese es nuestro vehículo. Localicémoslo. Cuando tomemos la barcaza, deja que yo conduzca. Creo que sé cómo dirigirla. Es toda tuya, Bert. Sin problema, hijo. Continuamos. ¿Por dónde subimos para empezar? Ah, venimos de ese lado. Ok, venimos por ahí, por allá, por allá. ¿O cruzamos por ahí? Ok. Todo tiene sentido ahora. Vamos a continuar con la campaña en locura. Toda la campaña y encontrando coleccionables, ¿sabes? Vamos a ver. Vale. Qué bonito, qué bonito. Ahí va, ahí va, ahí va. Y tendrán que aterrizar tarde o temprano. Vamos o los perderemos. Me pregunto de dónde sacarán tantos vehículos. No hay un excavador o algo así. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí ya le di a Tom. Por mí. Yo estoy con un tirón. Vean a matar. Wow, sobrevive. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo me estoy aventando, pero no me di cuenta que estamos en locura. No, no, no. Sí, hijo, mano. No puede pasar algo muy, pero muy feo, ¿no? Su bendita panza, su bendita panza. Panza, 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 panza. No, bien. Caray. En horda, cómo son fastidiosas estas cosas, reyes. Seguro que sus horribles amiguitos andan bien. No creo que sí, hijo. Cuidado, cuidado. ¿Son dos? Eso no, eso no. Demasiados tigres explosivos, eh. Wow, qué tanto le disparé y no se muere. Tira, tira. ¿Qué tal chismoso de este? ¿Llega? No, no llegó. Qué mala. Qué mala suerte, eh. Quiero el excavador que hay ahí. Wow, todo está muy seco. Seco. Seco eso. Quién sabe de qué será. Nunca lo sabremos. Mira nomás. Mira nomás, mira nomás. Incendiarios, hijo. Qué buenísima, eh. Tengo excavador todavía. Muy bien. Tata, 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 tata. Guau. ¡Mierda! ¡Saltos que pegan! Ok, él te es... Jeje. Era un salvaje. Bien, bien, bien. Déjense venir, déjense venir. Déjense venir. ¡Nice! ¡No, no, no! ¡Que te levantes! Un corazón me está disparando. ¡No! ¡No! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¿Por qué te ibas a levantar? ¡No, no te levantes, hijo! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Ardillería entrante! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Adelante! ¡Hay que destruir esa catapulta! Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que avanzar. ¡Aquí vienen! ¡Vámonos, hijos! ¡Pero nos van a balancear! ¡Ya me voy por aquí! ¡Pero hay que cubrirnos! ¡Hay que cubrirnos ahora, eh! ¡Ahí estamos muy descubiertos! ¡Se nos pueden balancear en cualquier momento! ¿Por qué me levantas, güey? ¿Por qué me levantas en serio? ¡Bien! ¡Bien! Se explotan y nos van a matar en un solo tiro. ¡Cuidadito, cadito! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! Yo sé que iba a explotar conmigo... ...pero no. Ok. No, 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 no. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, hijo. ¡Guau! ¡Vamos! ¿Cómo sigue saliendo más y más? ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Déjate ver, mariquita! ¡Perdón! Todavía no metemos al Boomer, ¿eh? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¡Oh! ¡Estoy viendo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ah, amigo! ¡Cuidado que... ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uf! ¡Qué complicado, señores! ¡Qué complicado! ¡Pero mira! ¡Esto está aprendiendo! ¡Qué interesante! Y aquí ya hay poquitita agua, ¿eh? No mucho, pero poquita. Yo quiero más munición. Se acercan un montón de alarmas para guardar la fiesta, Marcos. Y es aquí donde yo... ¡Esa arma nos puede ahorrar mucho sudor! ¡Claro que sí! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Hasta estaré cualquier ayuda en contra de conseguir un vehículo para salir de aquí! ¡Ok! ¡Vamos a ver si esto se preparará! ¡Oh, sí! Mil pedacitos, ¿eh? ¡Mino, por lo menos nos debilito! ¡Ah, ok! Esta arma me gusta, ¿eh? ¡Ah, ya es como la munición! ¡Si, amigos! Pensé que íbamos a durar ahí, pero no. Cuidado, 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 ¿no? ¡Ahí! ¡Oh, hijo! ¡Estoy viendo que se muere! ¡Quémate, quémate, quémate! ¡Quémense! ¡Quémense, señores! ¡Quémense! ¿Para que amonice más adelante? Porque ya no voy a tener nada. Espérate, cálmate, cálmate. ¿Están utilizando las armas de los jantos? ¿Me equivoco? Bien. Bien frito, ¿eh? ¡Wow! No me hagas por su culpa, me van a matar. ¡Guajo! ¡Oy! ¡Maldito infeliz! ¡Ay! ¡Casi me había acordado con la F cortada! ¿Es en serio? ¡Ay! ¡Wow! ¡Muerte! ¡Vámonos! ¡Uff! Casi, casi me dan para llevar Ay, ya hay municiones, por fin Dios mío Gracias, sin fragmentación Más Y más Y más Sería bueno Vamos a llevar un fragmentador A ver si llena aquí la munición No Vamos a llevar un fragmentador desde lejos A ver qué se arma, señores Acto 2, capítulo 3 Entrada por la fuerza ¿Lo ves? Eso es lo que pasa cuando inundan sus túneles Los vuelven a construir donde pueden Sí, me pareció algo extraño verlos aquí arriba dando vueltas No son de los que suelen ir a la playa a pasar el día Parece que excavaron un nuevo hogar Deben estar excavando toda la zona Hey, parece que esa barcaza se está deteniendo ¿Alguien se apunta para un secuestro? Sí ¿En primera clase, Ambilgate? ¡Vamos!